Fue mucho el dolor para muchas personas el sábado cuando se daba a conocer el fallecimiento del arquitecto Jorge Palmizano, la pérdida física de un hombre que tenía muchísimo por delante. Profunda fue la tristeza que produjo en diferentes sectores de la comunidad la muerte del arquitecto Jorge Palmizano el pasado sábado, quien se desempeñaba como Secretario de Obras Públicas de la Gestión. El hiperactivo funcionario vinculado ampliamente a gestiones municipales y actividades privadas comenzó su trabajo durante la gestión del Intendente Rubén César de Paula continuando con las administraciones de los jefes comunales Rodríguez, Barberena, Duclos, INSA aceptando el cargo en noviembre de 2011 y renunciando en marzo del año siguiente incorporándose al municipio de Tapalqué colaborando estrechamente con el Intendente Gustavo Cocconi, con un importante proyecto de refuncionalización y modernización de la localidad y finalmente se sumó al gabinete de Hernán Bartelis. Amante de la música, pasión que seguramente heredó de su padre, era común que en algún encuentro social de amigos o del municipio tocara la guitarra y cantara algún tango. Por el fallecimiento de Jorge Palmizano, se decretó duelo municipal en todo ámbito y jurisdicción de la Municipalidad de Azul hasta el próximo viernes. Las banderas se comenzaron a izar a media asta en todo establecimiento oficial de jurisdicción municipal. El decreto del Intendente hizo extensivo al Consejo Deliberante, quien también adhirió a estos días de duelo. En tanto, el jefe comunal declaró hoy como día no laborable para la administración municipal a fin de posibilitar que funcionarios y empleados, amigos del arquitecto Jorge Palmizano, puedan disponer de una jornada de duelo. Gracias por ver el video.